Música Seguimos para hablar de la Liga Tucumana de Fútbol Fecha 3 de este petit torneo Fecha que se va a completar recién mañana Que se abrió como lo anticipaba Martín Con el partido que jugaron el viernes por la noche Que fue suspendido entre Amalia y el equipo de Bellavista Ganaba Amalia 2 a 1 Fue suspendido a pocos minutos del final Por la zona B jugaron el sábado Unión del Norte y Esportivo Guzmán Terminó ganando el equipo de Burrullac 1 a 0 Ayer con una gran actuación de Antonio El Cossido Ibáñez Para el triunfo de San Pablo 4 a 3 sobre Santa Ana Busca recuperarse el equipo de San Pablo Para lo que fue el día domingo Hubo empate entre Marapa y Villamitre Carreño el gol para el Deportivo de Marapa Nacho López el gol para Villamitre Pobre empate entre Jorge Newbery y San Juan 0 a 0 Empató en los tres partidos que jugó Newbery Y está alejándose de a poquito Si bien falta mucho todavía Pero todavía no logra afianzarse en esta parte del certamen Recordemos que mañana van a estar jugando los punteros Que tiene la zona A Con el partido que van a disputar en Cancha Central Norte Deportivo Llorenci Atlético Tucumán En realidad Atlético que hace las veces local En Cancha de Central Norte Para el partido que se va a disputar desde las